¡Vamos a los argentinos, pero como trines, siempre fue el gobierno de Messi y Messi! ¡Buenos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Caño a mi vida te quiero más! ¡Soy argentino! ¡Qué sentimiento! ¡No puedo parar! Bueno, este es el video que jamás pensé que iba a hacer estando en el extranjero. La verdad que es increíble vivir el partido con toda la comunidad argentina acá en Zagreb. Miles de sensaciones se pasan por la cabeza cuando uno, no solamente cuando pasa en estos momentos, sino también cuando uno está fuera, ¿no? ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Porque, bueno, en mi caso, yo viajo porque tengo curiosidad, ¿no? La situación en Argentina es complicada, por supuesto, pero no me fui del país por eso, pero... Bueno, hay muchos de acá que le hicieron venir acá a Zagreb a buscar otra oportunidad, otras mejores condiciones de vida, trabajo, lo que fuere. O, bueno, los encontró acá Zagreb. Y el sentimiento es distinto, no sé, yo imagino a todos ustedes en paz, en el otro lado, celebrando de cualquier parte del mundo esta victoria de Argentina. Y la verdad que empatizo con ustedes. Es un dolor grande no estar en Argentina, pero también es una alegría enorme, ¿no? El poder disfrutar este momento, este momento. Realmente, no sé, no sé, me encantaría que me dejen los comentarios que los... ¿De dónde lo vivieron? ¿De dónde lo vivieron? Que son los acá en Zagreb y toda esta comunidad que vive acá en la capital de Croacia. Afuera, afuera, al quilombo, porque están recibiendo los jugadores. Así que ellos están en su fiesta, nosotros ya estábamos acá en la nuestra. Y Argentina viejo nomás. Es increíble. Entonces, esta mezcla de sensaciones de querer estar en Buenos Aires, en el mismo tiempo querer viajar, son muchas cosas las que se reciben. No da nada de sacar mi ticket a Tijatar, pero era demasiado, el juguardo la ha demasiado. Pero bueno, el destino quiso que estemos hoy acá, todos nosotros, y a disfrutarlo y con tu setaje terminó. Por favor, decime del otro lado dónde estás. Y vamos, Argentina, carajo. Qué manera de sofrirla, por favor. Qué manera de sofrirla, gracias. Nada más, gracias. No, nunca lo vamos a olvidar. Camino a los ojos, ahora lo volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. ¡Ale boca, rubia! ¡Ale boca, rubia! ¡Ale boca, rubia! ¡Ale boca, rubia! ¡Ale campeón!